Bueno, pues ya llega el momento de la despedida. En este módulo, como recordaréis, hemos hablado de la importancia de mindfulness en el desarrollo de las distintas habilidades emocionales. Recordar que la atención emocional mindfulness se caracteriza por la ausencia de juicio y valoración y favorece una mejor adaptación. Recordar cómo mindfulness colabora en el desarrollo de la comprensión emocional a través de ese procesamiento abajo-arriba y de esa mayor toma de perspectivas respecto a la experiencia vivida. Y recordar cómo mindfulness tiene un efecto positivo en la regulación emocional porque viene a ser el camino del medio entre una sobreimplicación con la experiencia y una evitación de dicha experiencia. También en este módulo hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco más en el concepto de la compasión que algunos han definido como el corazón de mindfulness y que nosotros creemos de especial interés a la hora de saber gestionar las emociones de manera adecuada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.